Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. El día de Navidad del año 1929, Charles Davis Lawson se levantó decidido. Hacía semanas que tenía muy bien pensado el regalo que quería para su mujer y sus hijos. Había planificado con cuidado cómo iba a concretarlo. El lugar fue su granja, cerca de la población de Germantown, en el estado de Carolina del Norte de Estados Unidos, donde ese día, antes de la cena navideña, le obsequió a su familia un temible final. Corría el año 1911, cuando Charles Lawson se casó con Fanny Manring. Futuro del matrimonio, tuvieron ocho hijos, los mayores Arthur y Marie, William, Kerry, Mabel, James, Raymond y Mary Lou. En 1918, siguiendo a sus hermanos menores que se habían mudado a Germantown, Charlie decidió probar suerte en la zona y se instaló allí con su familia. Los Lawson, que eran agricultores de tabaco, alquilaron tierras y comenzaron a cultivarlas con mucho esfuerzo. En el año 1920, enfrentaron una desgracia. El tercero de sus hijos, William, cayó enfermo y falleció. Tenía solo seis años. El pesado trabajo rural y los nuevos hijos que fueron llegando los mantuvieron distraídos. Además, en esos años la mortalidad infantil era altísima y estas fatalidades eran frecuentes. El esfuerzo rindió sus frutos y pudieron ahorrar dinero, tanto que en 1927 tuvieron suficiente para adquirir su propia granja. Fue una verdadera felicidad para toda la familia. La menor, Mary Lou, nació en épocas de abundancia económica, en agosto del año 1929. Hace algunos meses que Charlie, el padre de familia, estaba errático, perdido en sus preocupaciones. Tenía además fuertes dolores de cabeza y un insomnio fatal, a tal punto que decidió visitar a un médico para ver si podía solucionar su falta de sueño y sus jaquecas. Fue a ver al Dr. Gelsabek en Danbury. Al parecer las indicaciones del médico no surtieron el efecto esperado, pero los síntomas de aquel hombre le jugaron en contra y se cree que son un dato muy importante para lo que terminó ejecutando. En el mes de diciembre de 1929, Charlie le propuso a su mujer algo inusual en esa época, para una familia rural y que provenía de una clase trabajadora, tomarse una foto familiar. Charlie ya no era pobre, tenía su propiedad y generaba importantes ingresos, así que Fanny y su esposa no se opuso. Aún así, el evento era todo un acontecimiento. Requería tiempo, posar en un estudio especial y pagar mucho dinero. Se compraron todos ropa nueva y elegante. Charlie había sido claro, quería que estuvieran impecables. El hombre sabía que ese sería el testimonio de lo que había construido durante los 18 años que llevaba junto a su mujer. Era un lujo que quería darse, que la eternidad lo contemplara en su mejor momento, en una imagen que los atrapó para siempre. Unos días antes de las celebraciones navideñas, Charlie concurrió al pueblo con su familia para tomarse la fotografía. Iba con Fanny y sus siete hijos. El miércoles 25 de diciembre de 1929, amaneció frío, pues el invierno estaba en su apogeo. Había mucha nieve acumulada, sobre el campo. Arthur, el hijo mayor, había sido enviado por su padre a hacer unos mandados. Marie, la hija mayor, se levantó temprano, ya que era la encargada de cocinar el pastel navideño con pasas. Se puso manos a la obra y pronto la cocina se llenó del aroma clásico de las fiestas. Esa tarde, Charlie esperó escondido en el granero donde almacenaba el tabaco a que sus hijas, Carrie y Mabel, salieran de la casa. Sabía que cuando ellas salieran para ir a visitar a sus tíos, tenían que pasar justo por el camino que estaba frente a él. Entonces tuvo paciencia. Cuando las vio salir, esperó a que estuvieran a una distancia razonable. Apuntó con su escopeta y detonó. Una de las menores cayó frente a la mirada atónita de su hermana, y poco después ambas yacían en el suelo. No conforme con eso, su padre se acercó a los cuerpos caídos y las golpeó en la cabeza hasta que se aseguró de que habían perecido. Las levantó y las metió en el interior del depósito, donde guardaban el tabaco. Les cruzó los brazos sobre el pecho y les puso una piedra debajo de la cabeza a cada una a modo de almohada. El macabro ritual estaba comenzando. Luego recargó el arma y se dirigió a la entrada de su cabaña, donde Fanny estaba descansando. Quizá había salido a ver qué eran esos ruidos cuando su marido se acercó y apretó el gatillo. La asesinó y entró sin mirar atrás. Mary escuchó el estruendo y pegó un grito. Su padre no estaba dispuesto a perdonarle la vida a nadie y accionó su arma contra ella sin dudar. Los pequeños de la familia, James y Raymond, corrieron a esconderse, pero su progenitor los encontró y los asesinó a golpes. Finalmente estaba la pequeña Mary Lou en su cuna, pero no fue olvidada. El cruel sujeto fue hasta su cuna y la golpeó varias veces en la cabeza. La bebé falleció por una fractura de cráneo. Charlie prosiguió con su terrorífico plan. Colocó los cuerpos en la misma posición que los primeros, solo que debajo de sus cabezas. Ahora puso almohadas verdaderas. El único sobreviviente, Arthur, había ido a comprar municiones para la caza de conejos. Se cree que Lawson lo envió lejos para que no interviniera en su plan, ya que él habría podido luchar contra él. Cuando Arthur volvió, se encontró con la terrible escena. Dentro de la casa había demasiadas manchas hemáticas que mostraban el terror que se había vivido allí dentro. Del autor del crimen, no había pista alguna. Luego de los asesinatos, Charlie se internó en el bosque nevado con sus armas y sus dos perros. En un arroyo, se lavó las manos tratando de quitarse la sangre. Sus pisadas rojas quedaron estampadas en círculos sobre el suelo blanco alrededor de un árbol. Estuvo unas tres horas dando vueltas y pensar qué hacer. Mientras él estaba en el bosque, Arthur pidió ayuda, y sus familiares que habían acudido a Navidad junto con sus vecinos, llamaron a la policía. Al interior de la casa, las manchas y el desorden fueron impactantes. Tanto para las autoridades como para los curiosos, había tanta sangre que, a palabras de los testigos, se podía recoger con una pala. De pronto el sonido de una detonación puso a todos en alerta. Se movieron hacia el lugar de donde provenía aquel estruendo, se adentraron al bosque y encontraron a Charlie en el suelo. Había decidido culminar con lo que comenzó, y se quitó la vida. En sus bolsillos, la policía encontró dos notas escritas en la parte de atrás de unos recibos de la granja. Eran frases inconclusas. En una decía, los problemas pueden traer, y no terminaba la idea. La otra, nadie a quien culpar. Una multitud se reunió para el funeral de la familia Lawson. Los ocho cuerpos fueron embalsamados y puestos en siete ataúdes. Mary Lou, la bebé, fue sepultada entre los brazos de su madre. Las autoridades, junto con los familiares, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para trasladar los cuerpos envueltos en sábanas, hasta los coches fúnebres que estaban lejos, sobre la calle principal. Había demasiada nieve, y se hundían a cada paso. Primero los llevaron hasta una casa para funerales, pero resultó muy pequeña. No podían llevar a cabo las necropsias ni embalsamar los ocho cuerpos. Sorteando la nieve, volvieron a trasladar los cuerpos a una casa mortuoria más importante. Las necropsias fueron prescindidas por el mismo doctor que había atendido a Charlie por sus jaquecas, con ayuda de otro médico importante. Entre los dos removieron esa misma noche el cerebro de Charlie Lawson para examinarlo. Luego en un tarro con formol, lo enviaron a Baltimore para un análisis más profundo. El estudio inicial reportó que el cerebro del asesino era relativamente pequeño y tenía una parte que no parecía totalmente desarrollada, pero no mostró otras peculiaridades. El funeral se llevó a cabo el 27 de diciembre. En el cementerio de Browder hubo amigos, familiares, periodistas y sobre todo montones de curiosos. Charlie fue enterrado en el mismo lugar que el resto de su familia, a la que masacró el 25 de diciembre de 1929. Tal fue el interés que despertó el terrible caso, que apenas semanas después de lo ocurrido, Marion Lawson, un hermano de Charlie, decidió abrir la casa para hacer macabros tours y cobrar las visitas. La gente interesada era muchísima. Todos querían ver dónde los Lawson habían vivido, a falta de mejores programas. El drama era como una película viviente. La cabaña estaba como la encontró la policía, con todas las manchas semáticas y el desorden. La idea era que el espectáculo fuera auténtico, que la experiencia fuera vivida y se sintiera real. Una de las mayores atracciones la constituía el pastel horneado por Mary, que la familia jamás llegó a comer. Los turistas del Morbo empezaron a llevarse a escondidas, pasas del pastel como recuerdos. Cuando Marion se dio cuenta lo cubrieron con una tapa de cristal, y así estuvo durante años. Era lo que quedaba de aquel fatídico día, el testimonio más tangible y humano de un crimen múltiple, violento y repulsivo. Los visitantes con su ticket de ingreso, que llevaban fotografías de la escena como recuerdo, a veces disfrutaban también de música en vivo. Podía recibirlos el cantante Walter Kidd Smith en el porche familiar con su canción La balada del asesino de la familia Lawson. La canción se hizo tan popular que un año después la grabó con la banda Carolina Buddies, y en 1959 el grupo Stanley Brothers hizo una nueva versión. Los crímenes rendían económicamente para todos. Muchas personas cuestionaron a Marion Lawson por semejante emprendimiento y exposición de crueldad. Él se defendió argumentando que la decisión había tenido que ver con poder hacer frente a los entierros, mantener al hijo huérfano y solventar los gastos de la granja. Las especulaciones sobre qué podía haber llevado a Charles Lawson a acabar con su familia empezaron inmediatamente. Una de ellas sostenía que el victimario tenía un daño cerebral como consecuencia de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza meses antes de los asesinatos. Según los amigos y familiares, en los últimos tiempos, Charlie había estado diferente y alterado. Lo cierto es que la necropsia no detectó ninguna lesión. No había lesiones, ni huellas de golpes ni de malformaciones que avalaran una conducta como la que había tenido. La hipótesis que resultó más creíble se respaldaba en rumor que decía que Charlie había abusado de su hija Marie, provocando un embarazo. Eso habría desatado la peor tormenta. El rumor provenía de las conversaciones entre las visitas que fueron a la casa de los Lawson luego de los asesinatos. Aparentemente, Lawson no quería que su esposa se enterara y tampoco que se arruinara su reputación. También se especuló que una amiga de Mary, llamada Ella, semanas antes de esa Navidad había estado conversando con ella. La mayor de los Lawson le había revelado un secreto perturbador. La joven estaba embarazada de su propio padre, Maria de Mass, y había dicho que tanto él como su madre, Fanny, estaban al tanto de la gestación. Un vecino de los Lawson sumó su propia versión contando que sabía que una tarde Charlie había abusado de su hija, y que cuando ella le dijo que había quedado embarazada, Charlie la había amenazado. Si ocultaba algo, los ejecutaba a todos. El final de la historia, según su vecino, estaba escrito. En aquella foto familiar en blanco y negro, quizá no eran nueve, sino diez las vidas retratadas, solo que una estaba creciendo en el vientre de Mary, aunque no se confirmó si en su certificado de defunción, la chica efectivamente estaba embarazada, o solo fue algo inventado para justificar los crímenes. El único sobreviviente de la familia, Arthur, no tuvo mejor fortuna, a pesar de los tours de horror. El dinero no alcanzó para que él conservara la granja familiar. Comenzó a beber de más, y un día en 1945, se estrelló con su auto, tenía 32 años, estaba casado, y dejó huérfanos a cuatro hijos. En la lápida donde reposa la familia Lawson, el epitafio dice, ahora no, pero en los próximos años, en una tierra mejor, leeremos el significado de nuestras lágrimas, y en algún momento lo haremos entender. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. ¡Gracias!